Bueno, hoy en la clase vamos a volver a la electricidad. ¿Os acordáis de la famosa bombilla bobina de Tesla que tenemos aquí? Que era capaz de generar electricidad inalámbrica, con un campo electromagnético nos cargaba las bombillas. Pues aquí lo que veis es que además el alto voltaje que tenemos aquí es capaz de generar también unos campos magnéticos que fijaros. ¿Veis cómo intenta llegar a mí? Intenta que el aluminio, que teóricamente no es un imán, en cuanto acerco, ¿veis cómo me llevo la sombrilla de aluminio que he creado? ¿Por qué? Porque esto está intentando descargar la electricidad a tierra y genera un campo que atrae. Es una corriente de iónica, ¿veis? Cuando yo me acerco, fijaros, los materiales conductores lo que hacen es que conducen la electricidad súper, súper fácil y nos permiten, pues, llegar muy fácil con la electricidad a toma de tierra, que es lo que está pidiendo siempre la corriente eléctrica. Cerrar el circuito y llegar a tierra. ¿Veis? ¿Qué pasa? Aquí como veis estamos intentando, lo que habíamos hecho la otra vez, la electricidad intenta viajar en el aire y no puede, porque no es un conductor, es un aislante y solo consigues que con 10.000 voltios pasar 4 milímetros en el aire. ¿Veis el arco que generamos? ¿Pero qué pasa? Que cuando cambiamos el entorno y pasamos a usar, esto es otra bobina de Tesla, más pequeñita, de 5 vatios, pero aquí alrededor ya lo que hemos hecho es crear el vacío y en el vacío, como habíamos hecho el experimento del vacío, lo hemos sustituido por gases nobles, argón, neón, kriptón, es una mezcla de gases que entonces lo que va a hacer es que cuando yo activo la bobina de Tesla, fijaros, ¿Veis? Ya no le cuesta, ya la electricidad ya no le cuesta volar, porque ya el entorno en el que está trabajando es un entorno ionizante, ionizado, que además al estar dentro de una esfera perfecta no sabe cuál es el camino más rápido de la toma de tierra y por eso está generándonos rayos hacia todas partes. Cuando yo le pongo un camino más fácil con mi dedo, ¿Veis? Está ya intentando llegar por el camino más fácil a la toma de tierra, que es el suelo. ¿Quieres poner el dedo, María? ¿Ves? Ha detectado que tu dedo es un camino muy fácil para cerrar el circuito. Entonces yo la puedo apagar. Apagamos el sistema. Ahora está apagada, pero si la acercamos a nuestra amiga, que es la hermana mayor, mirad lo que ocurre. ¿Veis? ¿Veis lo que está pasando? Toda la electricidad que está generando el campo electromagnético de la bobina de Tesla encuentra un camino para llegar a tierra a través de la mano y eso que estoy tocando, plástico, ¿eh? Si lo tomo por aquí, mirad lo que ocurre. ¿Veis? Ahora está pasando... ¿Veis el arco que ha hecho? Pasa por el cristal, por el borde. Porque yo soy la fase más fácil de conectar con tierra. Mientras Tesla hacía esto, un poquito antes, su jefe, que era Thomas Edison, estaba peleándose con la energía, la electricidad corriente continua y él y otros muchos estaban volviéndose locos intentando crear una bombilla para poder iluminar con electricidad en lugar de con fuego. Y el problema que tenían es que todos los filamentos de bombillas se les quemaban. Ponían el material de resistencias que elegían y no eran capaces de que durara más de unos pocos segundos porque ardía y se destruía la bombilla. Hasta que Edison se dio cuenta de que el problema era el oxígeno. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es lo que hizo Edison, que fue crear un entorno en el que no había oxígeno. Y al no haber oxígeno ya no se les quemaban las bombillas. Ahora, en cuanto se acabe la llama querrá decir que ¿ves? Se va apagando, se va apagando. Querrá decir que ya no hay oxígeno. Se lo ha comido todo la llama ¿ves? Y ha apagado. Y entonces ahora es cuando yo puedo intentar con esta mina de lápiz que os he puesto aquí dentro ahora se ha quedado un poco nublado pero lo vamos a ver igual. Voy a conectar la electricidad poco a poco a ver si somos capaces de que funcione. Mirar, mirar. ¿Ves el filamento? ¿Ves la bombilla de Edison? ¿Cómo alumbra? Voy a intentar enfocarlo desde arriba que se ve mejor. ¿Veis? La mina de lápiz al hacer una resistencia lo que hace es que se opone al paso a la electricidad. Y al la pones al paso a la electricidad se genera tal calor que llega a emitir en el espectro de luz y emite fotones. Esto es como si vosotros intentáis parar un coche que está arrancando y os ponéis delante e intentar pararlo con los brazos empujando contra él pues os van a calentar los pies del rozamiento con el asfalto porque tiene mucha fuerza aunque vosotros os lo pongáis. ¿Ves? 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 Así funciona. Y con esto Edison lo que consiguió fue crear la primera bombilla que era un sistema en el que la gente podía dejar de utilizar las lámparas de aceite y las lámparas de gas que creaban muchos incendios y pudo empezar a utilizarse pues la electricidad con la energía continua y luego con la con la energía alterna de Tesla pues ya las bombillas de energía alterna y aquí tenéis pues otra vez encendida nuestra querida lámpara de plasma hoy otra cosita más enfocada a la electricidad con los inventos de Tesla y de Edison así que nada ¡Adiós!